La guinaldo, ¿por qué quieren pasarnos ahí a las oficinas o les vamos a facilitar que pasen a la adversa? ¿Qué es la oficialía? Alicia Martínez, secretaria del sindicato de burócratas, en estos momentos mantiene en la puerta de acceso al edificio del gobierno del estado para informar a sus agremiados sobre el retraso de la entrega de la guinaldo. Alberto de la olla, lacrónica.com ¡Gracias!